Hola chicas, ¿cómo están? Empezamos más una clase. Hoy hablamos del tema de la circuncisión, el Brit Milah. Entonces, esta clase es como también de Brajá, porque ahí se dice Brajot, y también una de las fiestas, vamos a decir así, que nosotros celebramos. Entonces, ¿quién fue el primer hombre a ser circuncidado? Vamos a decir, como que fue un mandamiento de Hashem, no que ya se fue así. Entonces, la primera persona fue Abraham. Hashem habló para él que debía circuncidarse, y también a sus hijos y a todos que trabajaban con él. Entonces, la misma es para el papá, vamos a decir así, hacer la circuncisión a los niños y a quien trabaja con él. ¿Dónde encontramos? Entonces, encontramos en Bereshit 17, los versos de 10 a 14. Ahí que está donde Hashem habla que los hombres tienen que pasar por una circuncisión. Ahora, otra cosa muy interesante que yo quería hablar con ustedes. Tenemos, por ejemplo, Noah. Noah nació con la circuncisión. Entonces, ese fue como que un señal que ya sabía que Noah iba a ser una persona importante en aquella generación. Porque ella nació circuncidado. Las otras personas no nacían así. Él nació con un brit. Y otra cosa interesante también es que Abraham, él recibió, vamos a decir que, él recibió la orden de Hashem para hacer la circuncisión cuando él tenía solamente 48 años. Pero solamente Hashem habló a él para que lo sí que debía hacer cuando ya tenía 99 años. Y una idea muy interesante sobre eso es para explicar o para que las personas que ya son más ancianas tengan fuerza si ellos quieren convertirse al judaísmo. Porque muchas veces a un hombre, él quiere mucho convertirse. Tiene todo el potencial de Hashem para hacerlo en su alma. Pero tiene miedo, por ejemplo, por el brit. Entonces, para probar que cualquier persona de cualquier edad puede hacer el brit. Hasta una persona que ya está con más edad. Muy interesante ese fato. Hay una historia, un midrash también, que vamos a hablar. Muy interesante. Que se pasó en el brit de Itzhak. Entonces, la historia es así. Entonces, que cuando nació Itzhak, él tuvo el brit. Ahí en el brit se pasó muchas cosas. Se hablan muchas historias. Se habla, por ejemplo, que las personas que estaban ahí en el brit, muchas personas solamente fueron al brit a ver si el bebé de verdad era hijo de Sará con Abraham. Porque ellos no creían que Sará tuvo un bebé. Entonces, fueron ahí para ver si el bebé era de Sará. Y entonces, que sí, porque ella estaba dando leche al bebé. Entonces, que sí, que era de ella. Y una otra historia muy interesante que se pasó ahí es que se habla del midrash, que en la fiesta de la ciudad, en la comida del brit de Itzhak, por alguna razón Abraham no sirvió carne, ni pollo. Servió halaví en la mitzvá, en la ciudad mitzvá. Y entonces, habla que el satán llegó hasta Hashem y habló a Hashem. Mira a su hijo Abraham, él que da todo a Hashem, que habla que Hashem es toda su vida y todo eso. Pero mira que ahora que él tuvo la oportunidad de hacer una ciudad mitzvá, no lo hizo el mejor. Él no hizo el mejor. No ofreció carne o un animal, nada. Solamente una mitzvá con leche. Tal vez él no tenga tanto amor, tanto respeto por Hashem. Y entonces Hashem habla al satán que él tiene el permiso para como que poner a Abraham en prueba. A ver cómo de verdad Abraham sí ama y respeta a Hashem y los mandamientos de todo eso. Ok, entonces ahí ya se pasó una historia. Ahora lo que se pasó después de muchos años de esa historia. Ustedes saben que Ishmael todo el tiempo estaba como que a pelear con Itzhak, haciendo los juegos que no eran tan buenos y cosas así. Nos hablan en el Midrash. Y muchas de las cosas, una de las cosas que Ishmael hablaba a Itzhak era que Itzhak era muy flaco, muy flaquito, muy frágil. ¿Por qué? Y que también Ishmael amaba mucho más a Hashem. Porque Ishmael hizo el brit cuando tenía 13 años de edad y permitió que el papá lo hizo. Y mientras que Itzhak hizo el brit cuando era bebé y que no tuvo la oportunidad de hacer para Hashem. Porque quien escogió fue Abraham que dijo que tenía que hacer ella. Y entonces Itzhak contesta a Ishmael que Itzhak haría cualquier cosa por Hashem. Hasta mismo dar su vida para Hashem. Ahí ya está hecha la historia. Entonces lo que pasa, el Satán, que tiene mucha fuerza y es muy inteligente, ya pensó, entonces vamos a poner todo junto. Entonces otra vez, Satán llega a Hashem y habla. Yo tengo una idea. Quizás que usted pida a Abraham que sacrifica a su hijo. Y entonces vamos a ver de verdad si lo que ellos hablan, que ellos aman a Hashem y sirven solamente a Hashem, es verdad. Y entonces de ahí viene la historia. Entonces que Hashem habla con Abraham y habla a Abraham que ofrezca, no que sacrifique, no que sacrifique, pero que ofrezca, que ofrece a Itzhak o a su hijo como sacrificio. Hay una diferencia. Hashem no habla para que sacrifique a Itzhak, pero que sí que ofrezca a Itzhak. Pero claro que nosotros como seres humanos, cuando escuchamos algo así, tenemos siempre, llevamos a lo peor. Y entonces claro que Abraham pensó y también Itzhak pensó que él tenía que morir. Pero de verdad que Hashem solamente quería ver hasta cuánto Abraham de verdad amaba y respetaba a Hashem. Fue una de las pruebas de Hashem para Abraham. Y lo que es muy interesante y muy conectado también con el Brit es que Abraham lo hizo la primera cosa por la mañana. Se despertó más temprano que el normal y ya salió a hacer lo que pidió Hashem, que era sacrificar o ofrecer Itzhak. Y Itzhak ya no era un chico, ya era un hombre más viejo. No me recuerdo cuántos años, pero creo que 40 más o menos. Sí, no estoy cierta. Tenemos que ver cuántos años tenía. Y que él, sí, él fue con el papá y cuando él se dio cuenta que no había ahí un animalito y que él iba a hacer el sacrificio, él sí concordó y fue todo como que con una paz, con una alegría, vamos a decir. Ahora, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que Abraham estaba dispuesto a hacer todo eso con alegría? Con el corazón limpio, vamos a decir hasta mismo con alegría. Porque cuando estaba ahí a hacer el sacrificio, que ya tenía el cuchillo en las manos, él escuchó la voz de Hashem hablando para que no lo hiciera y que había ahí un animalito. Entonces, ¿por qué es importante? Porque entonces sabemos que una persona solamente puede recibir una profecía o escuchar la voz de Hashem cuando está en un estado de alegría. Cuando no tiene alegría, una persona no recibe profecía. Claro que hoy no hay profecía, ustedes ya saben. Entonces, no está conectado con hoy. Estamos hablando del tiempo en que había profecías. Y entonces, por eso que sabemos que Abraham tenía como alegría en estar ahí, hacer lo que Hashem lo habló. Tenía confianza que estaba haciendo lo que era correcto. Porque escuchó la voz de Hashem. ¿Entienden? Muy interesante. Y por eso también que conectamos que el brit, a lo mejor que cuando un papá tiene que hacer el brit para el niño, que lo haga el más temprano por la mañana. Inmediatamente después que sale el sol, ya se puede hacer el brit. Y la mitzvá es que lo haga el más temprano. Claro que se puede hacer durante todo el día, pero el más temprano lo mejor. ¿Entienden? Para copiar lo que hizo Abraham con Yitzhak. ¿Ok? Yo quería contar para ustedes esa historia. Entonces, fue así que, entonces que el Satán tuvo permiso para probar los dos. Y los dos, claro que pasaron por el test de Hashem y del Satán. Ok. Ahora, hablamos entonces. Entonces, ¿cómo es el brit? La idea de hacer un brit del brit milán.